Entonces la invitación es para que nos acompañe de lunes a jueves 4 y 35 y 30 de la tarde Tenemos el fanpage que es Felo Urbano para que ahí nos parchemos Y también a través de Instagram y Twitter, ya ahí somos más de 15 mil Y por el otro lado 23 mil seguidores que es arroba Felo Urbano Es un placer presentar a esta mujer con un talento bellísima, sexy Con una propuesta musical bien interesante y ella es Mary Helen Porque es que todo el mundo lo pronuncia diferente, ¿cierto? María Helen, Mary Helen, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Felo, muchas gracias por la invitación y muy contenta de venir a compartir mi música Qué bien, ¿hace cuánto estás vinculada con la música? ¿Hace cuánto arrancó toda esta locura de vincularte con el tema artista? Bueno, arrancó con un primer CD que yo saco en el 2003 Que fue como el primer disco que hizo una mujer para el hip hop colombiano Y de ahí para allá hicimos obra del tiempo Después hice una agrupación con dos artistas de acá que se llaman Kinyon Wolfine Hicimos una agrupación que se llamaba Cafeína ¿Qué era la época de Wolfine que estaba vinculado más con el hip hop y no con el reggaeton? Sí, no, él era 100% rapero, estaba como en ese medio Y eran esos radicales, no reggaeton Sí, era como en esa época súper radical y pues bacano que amplió como su espectro Y pues chévere porque míralo, hoy en día también es una artista muy grande de reggaeton Vamos a hablar de la experiencia que tuvo Mary Helen en Hip Hop al Parque Que es el festival de hip hop más grande que tiene todo Suramérica, ¿cierto? Es uno de los más grandes Sí, sí, sí Bueno, háblanos un poco de la experiencia, la primera vez que llegaste a Hip Hop al parque Nervio, susto, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue yo creo que igualable porque para esa época Pues nunca me había parado en un escenario con tanta gente Yo creo que había más de 100 mil personas Y fui recibida súper bonito, entonces de hecho fue un poco duro también físicamente Porque como la energía, yo nunca había estado en un festival tan grande Y con tantas personas como que la energía de toda esa gente me mareó un poco Cuando me bajé del escenario estaba completamente mareada Pero fue muy bonito pues como la experiencia en general Estuviste en una versión de Hip Hop al parque donde a un artista conocido Que de hecho estuvo hace como tres meses en nuestro programa, los bajaron Contanos un poco sobre esa mala experiencia cuando bajan a Lito y Polaco de Hip Hop al parque A mí me pareció que eso fue muy tenaz porque, no sé, creo que el mundo tiene muchas diferencias Que ha generado muchas guerras y creo que es por no entender Falta de tolerancia Sí, la falta de tolerancia Fue muy tenaz, realmente yo me sentí muy mal porque Estábamos esperando que como que el público respetara muchísimo el otro lenguaje Y de hecho no era otro lenguaje, ellos son raperos de toda la vida Fueron primeros raperos que reguetoneros Exacto Que ya por el tema del comercio No, y máximo respeto para Lito y Polaco porque de verdad que son unos artistas muy grandes O sea, si alcanzaron a cantar una canción No No, durísimo, ahí sí, ahí sí, bueno, pero ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias sirven para que vamos madurando también como sociedad ¿Cierto? Sí, porque ya yo creo que eso ya no pasa, o sea, ya Sí, ya yo creo que ya maduramos en el tema No, ya eso no pasa Ya, ya pelear por artista, o que usted es rapero, que usted es reguetonero, que usted es de un lado, no, no